Este programa está patrocinado por Coca-Cola que es la más refrescante no como la Pepsi. Y también por las papitas que saben muy bien a que si puedes comer solo una. Bueno pues este es un tutorial de cómo poner tus juegos en vídeo en vivo con el programa XFile o XFile como se diga XE. Bueno primero abrimos XFile. Y después le damos clic a herramientas después de que esté abierto el cuadro de herramientas le damos clic a opciones. Después le damos clic a donde dice Broadcast. Después saldrán estos cuadritos. Lo único que debemos hacer es darle clic y que salga a la palomita. Algo de sonido y lo de vídeo lo dejamos como esta porque no sé que sé si le muevo a algo y no me quiero arriesgar. Y para ver los vídeos de otras personas que están jugando en ese momento solo se van donde dice vídeo y no le dan clic solo se esperan a que salga un cuadro y le dan clic a donde dice Live. Y abajo saldrán los vídeos que están en vivo y también hay un menú de los juegos que también están en vivo y si quieres ver uno solo le das clic y ya después escoges el vídeo que quieras y lo ves. XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXD Bueno pues ahí saldrá el vídeo que está en vivo y también le puedes mandar mensajes. Bueno pues eso es todo, suscríbanse, comenten, lo que sea.